¿Qué es la situación de seguridad en el norte del Cauca? Bueno, la situación de seguridad en el norte del Cauca sigue siendo muy crítica. Toda vez que hace falta la presencia integral del Estado colombiano para que se superen todas estas situaciones que por años han generado confrontación entre diferentes actores armados que hacen presencia en el territorio, pero también para generar mayores condiciones para que como poblaciones que vivimos en él podamos ejercer nuestros derechos étnicos y humanos. Bueno, el conflicto ahí en el territorio básicamente es por las tierras, por los recursos naturales y minerales que hay en ellos, como es el oro, el agua, la ubicación estratégica, pues el norte del Cauca permite el paso a cualquier zona del país y hacia el sur, hacia otros países. Entonces, el norte del Cauca se ha atravesado por la vía panamericana, una vía muy importante en este país. Y todas esas situaciones son las que, entre otras cosas, generan como mucho interés de inversionistas privados y extranjeros en el territorio. Y pues esas son las situaciones que agrava la situación allí. También la falta de implementación efectiva de los acuerdos de paz, que no ha permitido que haya una presencia integral del Estado en el mismo, pues ha conllevado a la profundización de la minería ilegal, ha conllevado a la presencia de megaproyectos, violando los derechos étnicos, como es el derecho a la consulta previa, consentimiento previo, libre e informado, un derecho que tenemos tanto las comunidades negras como las comunidades indígenas, que somos quienes mayoritariamente habitamos este territorio, pero también todo el tema del crecimiento de los cultivos de uso ilícito, que son consecuencia de esa falta de presencia histórica del Estado en el territorio. Generalmente siempre hacen presencia, pero para extraer, para explotar, para saquear los recursos que hay en el territorio, pero no para generar mejores condiciones de vida y garantías para el ejercicio de nuestros derechos como mujeres y como comunidades étnicas. Nosotros en este momento les solicitamos al gobierno que se siente de manera seria y decidida con nosotros que estamos ahorita acá en Bogotá, buscando un diálogo que permita avanzar en los acuerdos incumplidos con el pueblo negro del norte del Cauca. También le pedimos de manera urgente que la militarización no resuelve los problemas que tenemos en la región, al contrario, los profundice y nos coloque en mayores riesgos. Yo creo que la presencia en el territorio debe ser con medidas concretas e integrales, repito, que permitan avanzar en la superación de las cosas inconstitucionales, como bien lo ha dicho la Corte en los autos 004 y 005 que se presentan en el territorio, que el gobierno tome medidas serias porque la defensa de la vida no da espera.